Y pues ya por la tardecita noche fui a ver Beetlejuice, que es la segunda parte de la película de Tim Burton ¿Qué te pareció el Beetlejuice 2? Me gustó, o sea estuvo buena, digo, a ver si no, perdónenme, así soy yo güey, pero Sí, le encontré pedos, le encontré Le encontré un problema muy específico, bueno le encontré dos, en primera Tiene muchas subtramas, tiene como, tiene tres subtramas principales y siento que la película no daba para tanto De hecho hay una de ellas que si me permiten hablar con spoilers, ligeros spoilers, no voy a hablar mucho a detalle quizá porque es el primer fin de semana que sale Pero sí voy a dar algunos ligeros spoilers, ok Tiene tres subtramas principales, una, la que es referente a la hija de Lidia, que es el personaje de Jenna Ortega Es la que me parecía la más interesante, creo que pudieron haber jalado de esa para que la historia pues fuera mucho más atrapante Y pues no, no, no fue el caso güey, entonces Eh, pues eso, siento que pudieron haber jalado más de ahí La verdad es que creo que la película hasta con el plot twist que tiene en la mitad Estaba muy interesante y ya quería saber más, pero Eh, la otra subtrama que es la que ya vimos en los trailers Esa no se las voy a espolear porque creo que, creo que es joya, es muy buena Lástima que se resuelve de una manera absurda güey, pero bueno La otra que es la que se muestra en los trailers, la que trata de la, de la ex esposa de Beetlejuice Que es el personaje de Monica Bellucci Eh, me pareció un cero a la izquierda, o sea no aportó nada Creo que lo único bueno fue su presentación con la rola esta de Tragedy De los Bee Gees, estuvo, estuvo muy buena Y te anticipan algo muy cabrón, dices Verga, este personaje va a estar brutal y no Tiene dos, tres, cuatro, cinco apariciones creo Pero son apariciones muy cortas, no termina aportando nada a la historia El conflicto ni siquiera está basado sobre O sea, la verdad, creo que ese es el problema de la película No entiendo como tal cuál es el conflicto Porque, les digo, o sea, creo que Todo lo referente a Diana Ortega era como el que realmente más llamaba la atención Pero quisieron agarrar de aquí y de allá Y la otra, sí, esta sí se las spoileó Porque es, es literal otra vez el planteamiento de la primera Que retoma un poco de este sentimiento que tienen las secuelas tardías actualmente Que es tratar de replicar lo más posible elementos de la película original Y pues aquí, si bien tiene muchas cosas diferentes Que eso fue lo que me gustó Pues vuelve a usar el Beetlejuice Y quiere cansar con Lydia, güey Entonces, la neta, pues sí me pareció muy Muy de, bro, tenías cosas muy buenas Como para... Y luego, aparte, eso también se resuelve con un Deus Ex Machina Que sí fue como... ¿Qué? ¿Qué? O sea... Pero así como, se los juro, eh Como en una caricatura de los padrinos mágicos Donde es de pronto de... Ah, por cierto, no puedes ¿Por qué? Porque no puedes, güey Aquí dice que no Ah, demonios, güey Como un capítulo de los Simpsons Cuando decían... Y los niños fueron salvados por... Moe, por ejemplo O sea, así tal cual termina la película Quiero suponer que... Su estilo de comedia Lo justifica, pero... Pero es que la primera no se sentía así ¿Sabes? Entonces, pues bueno Son los únicos pedos que tengo De resto me gustó mucho O sea, tanto... Michael Keaton No mames, el vato todavía... No se le notan los años encima El güey sigue increíble También Winona Ryder Se rifa bastante Y Diana Ortega Me gustó mucho su personaje O sea, me agrada porque Es totalmente lo opuesto A lo que era su mamá En la original Que pues ven que era Una gótica fan del obscurantismo Y demás Y esta no Esta también le gustan Un poquito las cosas extrañas Pero no creen fantasmas Es más escéptica Entonces, está interesante Porque justo Lo que pasa con su personaje Es... Más... Tiene... Tiene más gracia Diría yo Entonces, eso fue lo que me agradó Eh... Y de resto Creo que pues me gustó O sea, creo que era lo que yo esperaba De una secuela de Beetlejuice Obviamente Les digo nada más el final Pues eh Pero... Me agradó que exploraron más El otro mundo O sea, esta parte de la burocracia Todavía se mantiene De una forma muy graciosa Eh... Me agrada como representan Las muertes de los personajes Obviamente Bueno, sabemos perfectamente Que... Que... Este Tim Burton Tiene la... Tiene la fan De que... Pues normalmente cuando dice Ah no, es que... Tal personaje se murió Y pues... Obviamente lo hace con un tono cómico Así que... Pues eso O sea, sí la recomendaría Me gustó bastante Está muy chistosa Mmm... Sí hubo una parte en la que vi que Una familia sacó a su niño Yo creo que le estaba dando Un poquito de cosa Porque hay momentos Obviamente Ya saben, ¿no? O sea, es Tim Burton Que... Que alguna gente quizá Le pueda parecer Así como de Uh... Pero... Pues no Es... Una película divertida O sea, y tiene muchos chistes Cagadísimos, güey O sea, creo que sí me reí Me reí bastante Vi mucha gente que decía Que a Beetlejuice Le rebajaron el tono Y yo no lo sentí así Yo lo sentí igual de puerco De... De descarado De caricaturesco O sea, no... Yo no lo sentí diferente O sea, el vato igual Sigue... Sigue mirándole el culo A las morras Sigue... Hay una parte En la... Bueno, no quiero espolear Pero... Se sigue siendo grotesco De cual... Por los efectos especiales El vato puede hacer más cosas Entonces... Pues yo no noté La verdad que lo rebajaron No sé de dónde salió Ese... Ese pedo Pero... Pero pues sí Entonces... Se los recomiendo, chicos Está... Está buena A mí sí me gustó Y... Pues no sé Yo digo Mucha gente dice que Tim Burton No había hecho buenas películas En décadas Sí creo que el señor Perdió mucho el toque En un buen rato Todavía diría yo Que Fracking Winnie Está buena Pero... Pero sí Se nota que ya... Ya me he perdido Como un poquito Ese gancho Con la gente Y eso que siguió Con ese tema De... De cositas oscuras Tenebrosas Con comedia Güey Entonces... ¿Qué tal el doblaje? Estuvo bueno Digo, obviamente Tenía todas las voces Diferentes O sea, ya era un doblaje mexicano Tengo entendido que... Ay, cómo era No recuerdo si la original Era doblada en Colombia O... No recuerdo Pero yo escuché ese doblaje Desde... Desde niño Entonces estaba acostumbrada A la vieja voz de Beetlejuice Pero ahorita La verdad René García Rifa Güey Pues también obviamente Winona tiene A... Cristina Hernández Que pues Ya estás acostumbrado A escucharla con esa voz Entonces... Bien O sea, la verdad Muy bien La única voz que... Que no me entró Fue la... Se me olvidó Cómo se llama Este actor sí lo topó Güey Pero... La que le pusieron Si alguien sabe Ahí pónganlo en el chat La que le pusieron A William Dafoe Que su personaje No mames Güey Está bien cagado Ese cabrón Güey Es una... Es un vato que murió actuando Entonces... Pues el güey todo el tiempo Está pensando en cómo hacer Que la... Que la... Que la toma quede Güey Pero pues es... Está cagadísimo Güey Entonces ese personaje Sí me gustó Nada más que no tiene La voz de Jesse Conde Entonces... Digo, sé que hay películas Donde no le ha dado voz Y Jesse Conde Pero no sé por qué en esta Siento que le quedaba perfecto Y no... No sé como que no... No me entró Pero aún así El personaje está chingoncísimo Güey Entonces... El doblaje me gustó Está... Está bueno Está... Digo, en general Términos generales La película está chida Digo, para no entrar mucho En spoiler Porque... Sí tiene varios giros Güey Que... Parece que no Pero sí... Sí hay varias cosillas Me hubiera... Eso sí no hay Se los digo Me hubiera encantado Obviamente digo Sé que... Que... Que no era posible Por las circunstancias Pero... Eh... Un cameo De los actores De... La película Original Que pues se supone Que estaba Protagonizada por Alec Baldwin Y Greena Davis No aparecieron Ninguno de los dos O al menos yo no los vi Si dan una justificación De por qué no salen Lo cual se entiende Y digo Alec Baldwin En general Pues no iba a aparecer Güey Por todo el pedo En el que estuvo Metido Y que... Del cual apenas Se liberó hace... Nada Entonces para cuando hicieron Esta... Cuando la estaban filmando Pues no había tiempo Realmente de... De incluirlo Pero... Pero pues de resto Está chistoso O sea el... Por ejemplo Esta... ¿Qué se llama El personaje de Catherine O'Hara? Es la mamá de... De Kevin Que se llama Delia Que es la... 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 La está creando Como una artista Independiente Medio mamona Este... Mamadora No mames También La primera película Me caía gorda Pero en esta... Carisma 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 Güey Entonces Tiene... 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 La verdad Muchos contras La película En cuestión de historia Porque les digo La historia No me cuenta nada En realidad Salvo el personaje De Geno Ortega Que es el único Que si tiene un arco Pero... No sé O sea Es que está muy divertida La desgraciada Güey O sea Está... Está raro Entro en ese debate De Deadpool Y Wolverine Donde... Donde la historia Tiene muchos huecos Pudo haber sido mejor Pero pues Lo que también les he dicho O sea Lo mismo O sea La verdad No puedo dejar De notar los fallos Pero pues Ambas películas Siguen siendo divertidas Entonces yo creo que Va en esa línea Güey Va un poquito en esa línea Entonces si van con La mentalidad de Pues al chile Me voy a echar un cotorreo Pues órale pues Digo esta pues No es mi fuerte ¿No? Entonces obviamente No voy a poner como Con Deadpool y Wolverine Lo mismo se habla De superhéroes Güey Pero aún así Pues si Tienen que saber Que si tiene varios fallos Ahí que Que... Que pudieron haber mejorado O sea Siento que no te arruina La película Pero Pudieron haber Pestado más atención Para que fuera Más divertida Güey Pero fuera de eso No, no hay pedo Recomendada caballero